Música Hola que tal amigos sean bienvenidos al canal de Chris Art Su canal de colecciones y arte Antes de empezar con el video por favor les pido que se suscriban a mi canal en Youtube Y no olviden seguirme en mi página de Facebook y en mi Instagram Así que vamos a empezar con este increíble flickbook de Editorial Chris Art Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!